Yo lo único que quiero dejar en claro que no fue como estos señores dijeron, mi hijo en ningún momento golpeó a la embarazada, al contrario, ellos vinieron y atacaron mi casa con piedra y con fierro, nos golpearon a nosotros, golpearon a mi hija, mi hijo quedó en el hospital también junto con mi hija, y paramos a la embarazada porque la embarazada agarró una piedra también y se metió para adentro de mi casa, todos adentro de mi casa con piedra, nosotros tenemos nenitos de un año y medio y no íbamos a permitir que le golpearan a ellos. Señora, ¿usted recibió la visita de esta gente en su casa a violentarlos, dice? Sí, vinieron directamente a meterse a mi casa para sacarnos afuera para pegarnos, de hecho nos pegaron dos veces, hubo patrulleros dos veces a la tarde, con esta gente no se puede dialogar porque nosotros quisimos dialogar, llegar a un trato y con esta gente no se puede, entonces ahora nosotros hicimos las denuncias correspondientes, todo irá a Mercedes, pero quiero quedar en claro que mi hijo, dejar limpio el nombre de mi hijo, mi hijo en ningún momento tocó a la embarazada. ¿Por qué surge este conflicto, señora? Este conflicto surge porque, según yo digo, ¿no? Porque mi hijo en un momento estaba tomando, escuchando música en la casa de un amigo, Pablo, y ellos no sé qué problema tienen, que les molesta que mi hijo vaya ahí, o qué pasa, no sé, pero ya le agarraron pica a mi hijo, y como le agarraron pica a mi hijo, le agarraron pica al chico ese, y a lo que se les ocurre a ellos, y enseguida pegan. No se puede dialogar con estas personas. ¿Cuando su hijo fue a la casa de este amigo, usted dice, está cerca de la casa de ellos? Sí, lo corrieron a piedrazo, a mi hijo lo corrieron a piedrazo ayer, mi hijo se metió adentro y no salió en ningún momento. Los que paramos las cosas fuimos yo, mi hija, que de hecho me agarraron de los pelos a mí, la golpearon a la tarde a mi hija, a mi hijo también le cruzaron un palo en la espalda, tuvieron que ir al hospital, ya está hechas las denuncias correspondientes, y tú irá al juzgado de Mercedes. Pero yo quiero que esta gente no moleste más, y que diga las cosas como son. Lo de la música lo dejo porque yo en mi casa no escucho música alta, ni a la hora de la siesta, ni a la mañana, ni a ningún horario. Yo respeto a todos los vecinos, hace 20 y pico de año que vivo en la calle Pringle, jamás tuve un problema con un vecino, hasta que ahora me tocaron a mis hijos. Y yo quiero que acá se pare, y se va a parar. Gracias.